Soy socia de una librería en Barcelona, más Bernat. Lo digo lo primero porque me importa especialmente. Y soy la presentadora, sí, presentadora, de un nuevo programa de Movistar que se llama Scott y Milá. Lo demás lo sabéis de sobras, así que no hace falta que os lo diga. Yo sí creo que hay gente imprescindible. Es que no creo en esas frases hechas. Nadie es imprescindible. Lo decimos muchas veces sin pensar lo que decimos. Uno no sabe lo que es la adicción al trabajo para mí hasta que enferma. Más que perderlo, que perderlo es horrendo, y enfermas por perderlo si no eres capaz de que te den otro, pero lo que a mí me ha hecho enfermar es precisamente adicción al trabajo. Desde luego. Por supuesto. No me imagino a alguien en el mundo, y lo habrá, que nunca haya querido, ni le hayan querido. No me lo imagino. Para las empresas quizás sí. Para la gente de la calle no. Yo trabajo por dinero. Ahora ya tengo que reconocer que a los 67 años que tengo, trabajo porque amo lo que hago. Amo la televisión. Me encanta escuchar a la gente y por eso sigo haciéndolo. Renacer refleja a la perfección lo que yo estoy sintiendo ahora. He vuelto a nacer. He renacido. Es verdad. Bueno, soy un bebé acelerado, como si me hubieran metido en un microondas. Me ha dicho que tengo que aprender a tocar un instrumento. Hombre, esto dudo que lo haga. Pero me ha dicho que tengo que aprender a hacer tai chi. Lo voy a intentar. Me aburre que me mata, pero lo voy a intentar. Oye, 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 eso es horroroso. Cuando te dicen, mira la botella medio llena, no la mires medio vacía. Cuando te dicen, todos los días sale el sol. Cuando te dicen, dentro de ti están todas las claves. No vale para nada. Lo único que vale, cuando estás así, es que te digan, ¿me dejas que te dé un abrazo? Muy fuerte. Al principio de la presentación estaba un poco en político. Estaba un poco con la chaquetita puesta. Por eso yo me atreví a decirle, bueno, ya, se acabó. Por favor, eso es usted más valiente en el libro que en la realidad. Entonces, cambió. Así que, si sigue así, lo vigilaremos de cerca. Pero, de momento, muy bien. No es que haya motivos. Es que como os quedéis en casa el 8 de marzo, de verdad, no os lo perdonaremos nunca los que estemos en la calle. Las que estemos en la calle. Tías, no podemos aguantar más la situación que tenemos. La burla que tenemos frente a nosotras. ¡Qué mentira más corta! Lo que pasa es que hay que ponerlos en su sitio. Hay que ponerlos en su sitio y pedirles que se callen. Que se callen un poco, porque nosotros tenemos que gritar. Hombre, siempre me han gustado los striptease. Me ha tocado, me ha llegado la hora. ¡Qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ja, ja, ja!